8 de marzo de 2021, la pandemia del COVID-19 provocó un día internacional de la mujer distinto, pero no por ello menos reivindicativo. Millones de mujeres de todo el mundo reclamaron de distintas formas sus derechos y protestaron contra un sistema patriarcal que las oprime, recordando aquel año de 1908, cuando 129 mujeres en huelga en la fábrica Cotton New York fueron asesinadas por su jefe, que las encerró y luego prendió fuego al edificio. ¿Qué es eso de que las mujeres hagan huelga? Mujeres tenían que ser las que permanecen en primera línea de servicios esenciales, las que avanzan cada día en el ámbito de la empresa, de la ciencia, de la cultura, las que toman las riendas y ocupan su lugar en la sociedad, las que con su trabajo hacen un mundo más justo, más igualitario. Y si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? En la calle o desde un balcón o en el portal de la casa, peleando día a día, las demandas del feminismo van calando poco a poco en nuestra sociedad. En España, por ejemplo, hemos visto en los últimos tiempos algunos hitos importantes. La ley contra la violencia de género de 2004, la de dependencia en 2006, la de igualdad hace en 2007, o la rectificación de la sentencia de la manada por parte del Tribunal Supremo son algunos ejemplos en esta dirección correcta. El trabajo de la casa no se reparte jamás. El problema es que, como ya advirtió Newton en su tercera ley del movimiento, toda acción genera una reacción. Las conquistas del feminismo siempre van a tener la respuesta de aquellos que sienten peligrar sus privilegios. Y además van a decir, e incluso pensar, que lo que pierden no es un privilegio, sino un derecho. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía, el orador eras tú. Cuando las feministas reivindican derechos, están hablando de generar espacios, lugares comunes, reivindican lo público, lo colectivo y la ayuda mutua, algo que siempre ha levantado ampollas en el capitalismo heteropatriarcal y colonial. El 8 de marzo pasado, de celebrarse un día, de ser un día concreto, a celebrarse una semana antes y ahora ya dos semanas antes. Entonces va a llegar un momento en el que sólo se va a hablar del 8 de marzo. El neoliberalismo tiene fuertes implicaciones de género, puesto que al individualizar el riesgo, reducir el sector público, recortar ayudas y mercantilizar muchos aspectos de la vida, deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema. Por ello, las feministas le plantan cara y dicen no, no a devolver al espacio familiar o privado problemas estructurales, no a despolitizar los conflictos, no a volver a esconder en el contrato privado del matrimonio la excusa para regresar a las viejas desigualdades. Lo privado, siempre han dicho las feministas, es público. Y lo público se disputan los sentidos y se disputan los comportamientos, porque en la jungla quien reina es el más fuerte y allí solamente los leones dictan el comportamiento leído como natural. Seguimos reclamando justicia para todas las mujeres, por las que lucharon antes y las que se quedaron en el camino. En un sistema socioeconómico desigual, donde todavía el 51% de la población vive en condiciones de existencia peores por el hecho de ser mujeres, la legislación debe ser el arma más poderosa. Aunque ni constituciones ni códigos penales son bálsamos que por sí simplemente curen las desigualdades. La legislación debe servir de instrumento para superarlas. Cambios en las leyes que marquen las decisiones políticas, sociales y culturales. Y cambios en las leyes que están impulsados, siempre por movimiento social. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Este año diversos colectivos feministas han firmado un manifiesto a favor de la autodeterminación de género y a favor de los derechos de las personas trans. Las llamadas TERF, que es el acrónimo de Trans Exclusionary Radical Feminist, es decir, un movimiento abiertamente crítico con el transfeminismo y el movimiento queer. Su discurso se basa en la exclusión y la intolerancia ante las mujeres transsexuales dentro del movimiento feminista. No habría problema si se tratase de un debate, porque el feminismo siempre ha debatido, pero la virulencia de esta discusión llama poderosamente la atención. Llama la atención porque se aleja de los principios feministas, pues es un claro discurso que margina y estigmatiza a mujeres en situaciones realmente precarias y que además están en los estratos más vulnerables de la sociedad. Nadie en el mundo, nadie en la historia, ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. La no integración de las mujeres transsexuales presiona para dividir el movimiento feminista y perpetuar un sistema de privilegios que las nuevas generaciones no terminan de entender. ¿Qué hacen organizaciones de extrema derecha como Acte Oír repitiendo el mismo mensaje que estas mujeres que se reclaman feministas? La frontera por donde se camina es muy tenue. La derecha la ha traspasado, obviamente, disputando este debate desde el machismo, el clasismo, el despotismo y el supremacismo. Pero el feminismo no puede transitar por esos terrenos vedados a criterios democráticos. Ni la transexualidad es una moda, ni la identidad de género una opción. Importante, chica trans, ni travelo, ni travesti, ni transformer. Y es que, como muchos otros movimientos sociales, el movimiento feminista también está expuesto a interpretaciones, claro. Otra de estas corrientes es el llamado feminismo neoliberal. Se presenta a veces como liberal, pero realmente es neoliberal. Según esta teoría, las mujeres no están sometidas a una estructura social que las oprime. No consideran un problema la organización social de nuestra sociedad. Es un feminismo individualista que defiende que cada mujer, a través de su propio mérito, es capaz de conseguir y mantener su igualdad. Patrizia Botín o Angela Merkel serían sus ejemplos. Adiós, pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Esta forma de entender el feminismo es una trampa, pues el feminismo debe ser, ante todo, una hermandad entre mujeres, lo que se llama la sororidad. Una mujer no es feminista por sí misma, sino por todas las que han luchado antes que ella y por las que lucharán después de ella. Ese es el verdadero espíritu del movimiento feminista. Por eso el verdadero feminismo nunca puede ser neoliberal. Y cuidado, no es liberal, porque los liberales siempre estuvieron en contra de que las mujeres pudieran votar. Porque decían, los liberales, que las mujeres cuando dicen no, en realidad se están diciendo sí y, por tanto, no pueden autorizar políticamente. Las que ahora se definen como liberales feministas son realmente neoliberales, que se reclaman feministas. Un feminismo auténtico no puede aceptar la mercantilización del cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer no es un apartamento, un chalet, un coche de lujo. No está en venta, no está en alquiler para nadie. Tanto la prostitución como los bienes de alquiler no son algo voluntario, por lo menos en nuestras sociedades, sino que son fruto de las necesidades económicas de las mujeres. Nunca vamos a ver a una mujer de clase alta prestar su útero a una trabajadora de condición humilde que no pueda o no quiera parir. El feminismo, si quiere ser coherente, solamente puede ser anticapitalista, porque el capitalismo solo prima los beneficios y la productividad. En los arranques del capitalismo está la invasión, la conquista, la esclavitud de indígenas y afrodescendientes, pero también está la esclavitud de las mujeres. ¿Por qué tuvieron que acusar a miles de mujeres de brujas y quemarlas si no era para disciplinarlas? Representando a todas las explotadas, dominadas y oprimidas, el feminismo es una fuente de esperanza para la humanidad entera, porque asume que ellas son las hijas de las brujas que no quemaron y que no se dejaron disciplinar. No olvidéis que en la historia de la humanidad, los poderosos nunca han regalado un solo derecho. Todos se han conquistado en la calle. Gracias a mujeres como las del 8M, nuestra sociedad es hoy un poquito mejor. Y el problema de la derecha y de la extrema derecha con las mujeres es porque sus reivindicaciones cuestionan el modelo económico al reclamar que los cuidados y la reproducción sean un asunto de todos, igual que cuando reclaman una igualdad, por ejemplo, salarial. Cuando cuestionan el patriarcado, porque están reclamando un trato igual entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Porque cuestionan, en definitiva, el reparto de la riqueza. Cuestionan el reparto del poder, el reparto del tiempo, el reparto del prestigio, el reparto del estatus de ciudadanía. Si las mujeres paran, gracias a ellas lo sabemos, el mundo se para. No me toques más el culo, pararemos la violencia, no aceptamos ni una menos, nuestros cuerpos no son suyos, es que vivas nos queremos. Ori, 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 orá, la huelga vencerá, es la huelga feminista, es la huelga feminista. Ori, ori, orá, la huelga genera, este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar.